¡Qué lindo verlos! Así me gusta Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas ¡Vamos! ¡Arriba, pasión! ¡Qué lindo! Para vos, Rodrigo Taparí A ver la forma de todos Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes Nada de nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberte entregado tanto A ti Fue creyendo en cada una De tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Vamos! Para toda la tribuna ¡Eh! Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uy, uy! Si tú quieres bailar Sopa de caracol ¡Eh! Guadalegui, consu Yuki, pati, yuki, pati Luri, ruani, guanaga Yube, yube Guadalegui, consu ¡Vamos! Luri, ruani, guanaga Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol De Guadalegui, consu ¡Uh! Luri, ruani, guanaga Otra vez ¡Oh, oh, oh! Y vamos con las palmas, 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 palmas ¡Arriba, pasión! Ahora van a cantar todos Mira como su nene Como le gusta caminar Su besito como a la marea Su mirada te puede matar Mira como va pasando Como suena su cascabel Su pasito me está envenenando Y se pierde el anochecer No lo dejes ir No lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No lo dejes ir No lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto Su cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco Yo no me puedo controlar Mira como sube y baja Como si se fuera a romper Me corrió un pelo por la espalda No sé lo que voy a hacer No lo dejes ir No lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No lo dejes ir No lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Qué lindo cuando cantan todos A ver los hinchas de Alcines Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco Espectacular No lo dejes ir No lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No lo dejes ir No lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Con las palmas Y se lleva mi corazón Música Gracias.